Hola, buenos días. Este es otro anuncio al servicio de la comunidad. El Mercado Escobedo también, en el Mercado Escobedo se han puesto de acuerdo para llevarle sus productos, para llevarle su mercancía hasta su hogar. Ustedes pueden llamar al 212-2087. Repito, 212-2087. Sigamos fortaleciendo nuestra economía local. Guardemos nuestra sana distancia. En el mercado se han puesto de acuerdo. Quien conteste el teléfono, si acaso no tiene el producto que usted necesita, dentro de los mismos locatarios lo consiguen y se lo llevan hasta su domicilio. Si es una de las personas que está en riesgo, si es mayor de edad, manténgase en casa. Todos nos estamos organizando, incluyendo nuestros mercados. Buenos días. Buenos días. Buenos días.